Agencia Fronteriza de Noticias Hola, ¿qué tal? Iniciamos una semana más de este su programa de FN Político y algo más este lunes 20 de octubre de 2014. Enrique García Sánchez, un día más fresco, por lo menos amaneció fresco. Sí, muy agradable. Ya sabe usted que de todas maneras con calor o sin calor, pero estamos llegando a todo el estado a través de la señal de los canales 154 de Baja TV y 123 de PSN. Le quiero recordar que estamos llegando también, simultáneamente, a través de la dirección de nuestro portal de Agencia Fronteriza de Noticias en www.afntijuana.info. Miren, fascinados de iniciar la semana con ustedes, efectivamente. Así es, y también tenemos nuestro canal de YouTube. Ya pronto le vamos a dar también la dirección, nos va a aparecer ahí en nuestra pantalla, pues. Ya sabe usted que AFN está presente en las redes sociales, en el ciberespacio, en Facebook, en Twitter, y ahora... En YouTube. Bueno, hemos estado en YouTube desde hace buen tiempo. Lo que pasa es que normalmente ven nuestros videos en nuestra plataforma, en el portal. Sin embargo, también si están por ahí navegando en YouTube y están viendo algunas otras cosas que les atraigan, pues puede entrar a nuestro portal de Agencia Fronteriza y también va a encontrar varios de los videos que hemos manejado, videos noticiosos muy interesantes. Y este programa, también este programa que ahí se transmite, por eso estamos en todo el mundo, Enrique García. Sí, señor. Y además, ¿ahora dónde? A ver. ¿Dónde? Pues ya lo dijiste, ¿no? No. ¿No dijiste los canales? Aparte. A ver, ¿dónde va si estamos? En tu hash. Ah, lo que pasa es que estamos quedando en nuestros hashtags. Ándele. ¿Qué es? ¿Qué quiere que digamos en AFN Político? Sí, señor. Para que usted entre ahí en Facebook y pues vaya... Y le pone, y le escribe, nos escribe. Y además, mire, nuestra edición de correo electrónico, afnpolitico.com. No hay pierde. Ahí nos hace llegar sus recomendaciones y sugerencias. Será un verdadero placer. Mira usted, ahí está. Claro. ¿Qué quieres que digamos en... AFN Político. AFN Político. Que se pueda, ¿eh? Bueno, sí, sí, sí. Vamos a poner, ¿qué quieren que digamos en AFN Político y que se pueda? Mentadas no, ¿eh? Mentadas no. Y menos para nosotros, ¿verdad? No, no, no. Alguien dijo que no hiciéramos circo. ¿Dijo? Sí. Quiero que no hagan tanto circo. Ah, bueno. En la nariz. No, pero los programas en general entiendo, ¿no? Pero bueno. Un poquito de sentido de humor. Yo nomás me dice así, un poquito así porque la piedra pasó por acá. ¡Oh, shoo! Y yo creo que así, zumbando, zumbando. Pero bueno, para cualquier dolor, para cualquier problema de salud. Sobre todo en estos cambios de clima, Enrique. Sí. Sobre todo en estos cambios que, que se dan y que, bueno, ya se avecina con mayor énfasis porque, pues, nos estamos acercando ahora sí al invierno, los tiempos fríos, ya amanece así más oscuro, ya ahora sí parece que… Nubladón. Sí, nubladón. Parece que ya estamos dejando ese otoño que fue verano más que nada, ¿no? ¡Ay, cielos! Que todavía con unos días calurosos la semana pasada. Bueno, todavía vamos a tener este arriba de los 30. Ay, Dios. De jueves y viernes, pero bueno. O sea, continuamos con el verano. Continuamos con el verano unos días más, pero mire, ya se acercan efectivamente los días de temperaturas bajas y ya sabe usted lo que los cambios de clima producen. Claro. En el ser humano, sobre todo si uno no toma las precauciones de vida. Por eso hay que ir con la doctora María de los Ángeles Salazar Méndez, quien se encuentra en José Clemente Orozco, 2340, interior 401, en la zona del río. Muy facilito ahí enfrente de Cedesol. Sí. Ahí cerca de, es la Glorieta de Lincoln. Exactamente. Unos pasos. Unos pasos de la Glorieta de Lincoln. Por ahí va a encontrar al grupo Evimeria, a la doctora Salazar Méndez, quien lo va a atender en, bueno, todo lo que tenga que ver con su salud. Sus teléfonos, el 634-7390, 634-7390 para que lo anote. Y el 664-305-5779. Se los vamos a estar recordando, les vamos a estar dando la dirección y sobre todo porque traemos por ahí una campaña muy interesante, Enrique, que creo que va a llamar la atención. Creo que va a ser simpática. Eso suena muy bien. Ya lo platicaremos, ¿no? Sí. Ya lo daremos a conocer en su momento. Sobre todo si va a dejar algún beneficio. Claro. Algún atractivo para nuestro auditorio. Efectivamente. Así que, y más en esta temporada. Oh, bueno, mire, ideal, hay que estar pendiente, estar pendiente. O mejor dicho, sería para iniciando el año, pero es mucho mejor. ¿Sí? Sí, porque, pues, brincas lo que son las épocas navideñas, las fiestas, todos los gastos y de repente dices, ay, mis bolsas están vacías. ¡Auch! No hay, no hay. Eso, Lele. No hay, eso, Lele. Lele más y entonces hay que ir otra vez con el médico. Pero bueno, vámonos rápidamente a la información, Enrique García. Hay muchos temas pese a hacerlo. A ver, tú, tú inicia, echa tus cartas sobre la mesa. Bueno, mira, ¿por qué no una capsulita de humor? Porque yo sé que, a pesar de lo que ella, de lo que piense esta persona que te haya dicho que menos circo, la verdad es que, mire, es una capsulita de buen humor, sin duda la de este fin de semana en relación con Tijuana Innovadora, este evento que, como ustedes saben, se lleva a cabo en el Centro Cultural Tijuana como sede y, pues, siendo un evento de cierta importancia, regular importancia en comparación de las ediciones anteriores, pues, porque esta vez está así como más pobrecita, ligeramente, la edición de este año. Pero, finalmente, un evento que genera tanta afluencia de gente al Centro Cultural Tijuana, también lo genera de automovilistas. Ah, ya sé, ya sé. Sí, y si tú pasas por zona río, a esa altura, quieres matar a alguien porque las filas están horrorosas. De por sí, normalmente con la línea. Imagínate nomás. Entonces, para quien forzosamente transita, tiene que transitar por ahí, no tiene escapatoria, y llega por el Paseo de los Héroes hasta el Monumento a las Tijeras, o al Fierro Viejo, o al Matachoras, o al Monumento a la Mexicanidad, como usted, como usted le conozca, como usted le conozca, bueno, pues, ya tiene usted una motivación para ser alto ahí, sin que se le desgaste el hígado del berrinche. Y tomar tus fotos como turista. Ah, ándale, pues, se la trae uno a los otros. Video, foto. Video, porque, bueno, fue simpático esto, ¿no? Lo del oficial Echeverría, que Rubén Echeverría Garibay, que es un hombre que ya tiene como... El APA. Sí, el APA, le dicen el APA, y otro le dicen el Chilango, entre sus compañeros. Ya sabe usted, al interior de los grupos, así se llevan. Y, bueno, el oficial Echeverría, como más se le conoce por la plaquita, cuando lo agarra usted y... ¡Mole! Lo atrapa, lo atora por ahí. Pero lo infracciona con mucha emoción, con mucho entusiasmo, con una sonrisa. Sí, claro, claro, y con bastante, este, emoción y sonrisa. No faltó quienes le pusieran que, que si se pasaba, Beto, ¿sabes? Y no por lo que hizo este fin de semana, sino cuando los detiene. Sí, me consta el oficial Echeverría. ¿Ya ha tocado el APA? Bueno, yo lo saludo con frecuencia, pero sí me doy cuenta, lo veo, este, más o menos transitamos por la misma zona y me toca verlo operar con frecuencia. Muy productivo desde la mañana. Sí, 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 muy chameador, este, Viler en Ristre. No saca el arma, pero saca la... No, 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 es más rápido para se enfundar el blog de infracciones que la pistola, pero, este, pero es un hombre que ya no tarda en jubilarse, de hecho, ya tiene como 30 años de servicio en la corporación. Es de los policías de la generación pasada que siguen vigentes ahí, y que si a usted le tocó que lo abordara en su moto y le dijera, oríllese a la orilla. Oríllese a la orilla. Oríllese a la orilla. Bueno, el que se orilló a la orilla fue él, ¿no? Llegó y puso su celular con su música, la conectó a una bocina. En la patrulla, a mí, no tengo entendido. Sí, sí, imagínate, y el ritmo de Billie Jean empezó a dar el paso ahí, ¿no?, a los automovilistas, y a los que tenían que esperar forzosamente, en el semáforo en rojo, bueno, un minuto de distracción y diversión para que se le baje la neuras. Y no faltó alguien que le quisiera dar una moneda pensando que era alguien vestido de policía haciendo de la suya. Imagínate nomás, él con su guantecito blanco y baile que ya, 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 ya. Bueno, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, que muchos tijuanenses, y no dudo que también visitantes observaron en esa esquina o en esa glorieta. Sí. La Boa La Boa Ya sabes, ¿no? Porque imagínate con esa locura de tránsito vehicular que se está presentando No, y si debe ser gracioso ver a un elemento policíaco que estás acostumbrado a observar la otra cara Sí, sobre todo la cara de Echeverría que es el rostro adulto, bigotes gruesos Y de repente verlo bailando con la música o siguiendo el compás de la música con sus guantes blancos efectivamente Ese movimiento de cadera que tiene ¡Qué impresionante! Es viernes y el cuerpo del oficial Echeverría lo sabe No, ayer era viernes, yo dije es viernes, no, es viernes No, eso fue una línea extraordinaria ahí afortunada de una compañera de televisión Ah, sí, así inició su presentación Es viernes y el cuerpo de este policía lo sabe Y empieza, dale video, está genial, de verdad En fin, y vamos a aquello que no te hace reír sino que te hace llorar No, bueno, te hace pensar Te hace reflexionar o te hace molestar Emitir mentadas de menta Bueno, también Quedamos que no se podía, ¿te acuerdas? Sí, bueno, diremos nada más mentadas de menta Ah, nada más Bueno ¿Con qué quieres empezar? Pues mira, la verdad es que tenemos varios asuntos Uno de ellos, sin duda, es esto que parece ser ya un acuerdo Entre gente del tribunal y los diputados Para que finalmente, a pesar de lo que habían dicho Y de la opinión en contra que habían expresado Para que se modificara el periodo de permanencia El término del ejercicio de los miembros de la judicatura Pues se prolongue Y los señores que están actualmente como parte de ese organismo Se puedan reelegir y puedan permanecer ahí otros Este, cuatro años Dos, cuatro, seis años A ver, a ver este De cómo lo deciden los señores Pero parece que ya consiguieron Beto a saber cómo El voto de los señores del tribunal Y por ahí las malas lenguas dicen que a cambio de eso Los señores pues van a lograr que el congreso Les apruebe una especie de bono de macha Y de no sé qué pensión super vitalicia De esas gigantes De esas que les guste Que no pueden De esas que les encantan Que les gusta a los señores Y es un asunto que evidentemente va a tener alguna consecuencia Y la vamos a conocer muy pronto Y regularmente, como ese tipo y otro tipo de decisiones Pues las consecuencias las pagamos todos los contribuyentes Pero además de eso, acuérdate que van con la filosofía aquella de que Hoy por ti, mañana por mí Desde luego En este caso de ocurrir así Y de estar ya amarrado como dices Y como efectivamente parece ser Pues quedarían por unos años más dos priistas Particularmente Andrés Garza Andrés Garza Chávez Y ¿cómo se llama? Flores ¿Es Carlos Flores? Carlos Jiménez Carlos Jiménez Flores Este que fue diputado local Entonces estarían logrando su propósito Pero algún día van a concluir Y pues van a venir los demás Aquí lo que se trata es de no perder lo que ya se tiene ganado De no dejar algo Que pues en un momento dado les beneficia a unos y otros Además de los acuerdos que puedan obtener Pues alrededor de esto Como son precisamente lo que han estado buscando El bono de retiro Recursos Aunque también hay que recordar Que se está dando ahí una pugna Entre quienes piensan que va a desaparecer El Consejo de la Judicatura Y quienes dicen que no En este último caso es Fausto Gallardo Que además fue el inicialista En cuanto al hecho de prolongar El término de permanencia De los consejeros de la Judicatura Y por el otro lado está el panista Cuauhtémoc Cardone Que es el que está pues insistiendo O impulsando por la desaparición de ese consejo Y mire usted en la negociación No descarte usted Ya digo ya que están en el reparto Así son de lindo los señores Usan el poder como si fuese su propiedad particular Y se lo reparten a placer Y dice Ah bueno pues quieres mi voto Pues mira ¿Qué te parece si de una vez eliminamos La representación ciudadana Que hay en el Consejo de la Judicatura Para que todas las decisiones Solamente las tomemos nosotros Y seamos juez y parte Y no haya Ni siquiera la más mínima supervisión ciudadana A través de esta representación Que hay en el Consejo de la Judicatura Y el pan le está abonando a eso Y no dude usted que en esta negociación En la que todo mundo quiere ganar algo Pues este El pan Seda En esa parte Obtiene por otro lado De los diputados El respaldo Al proyecto de ley de Istecali Y los señores Del partido revolucionario institucional O más concretamente Los del grupo de Fernando Castro Trentin Logren su objetivo De hacer permanecer más tiempo En el cargo como consejeros de la Judicatura A los señores Andrés Garza Chávez Y Carlos Jiménez Y todo mundo feliz y contento Y los señores integrantes del Poder Judicial Pues bien lindos Bien monos Obtienen esa especie de pensión vitalicia Llámele usted como quiera Bono de macha Y no sé qué tantas cosas El haber Le llaman otros ¿No? Este Un haber Muy muy jugoso Otros lo llaman de otra manera Pero es de lo que no se puede decir Sí Otros Son iglesias Dirían algunos Bueno Pero lo acabo No se podría repetir Pero bueno ¿Te das cuenta cómo ha cobrado importancia El Poder Legislativo? Desde luego Y no nada más en ese tema Sino en muchos más Ahora Muchas de las cosas que suceden Muchos de los temas que abordamos Pues van alrededor de la función de los diputados Lo que antes no ocurría Porque había esa sumisión total de los otros dos poderes al Ejecutivo Tanto el Legislativo como el Judicial en este caso Del cual depende el Consejo de la Judicatura Pero todos recaen en el Poder Legislativo ¿Cómo no? Y no recaen ni siquiera en el PRI Porque en el caso del Congreso del Estado Porque los intereses representados en el Congreso No son siquiera los del PRI Sino los de un grupo Que detente el control del partido El de el ex candidato a gobernador Fernando Castro Trenti Pero ya vemos que son capaces de unirse con el otro grupo Cuando se trata de atender Ciertos beneficios Porque tanto Jiménez como este Andrés Garza Son del equipo de Hank Jorge Hank Rohn Sí, ciertamente Se rompen barreras Se rompen Para ciertas cosas Sí, el asunto es que Al final de cuentas Desde el Congreso del Estado Desde el Poder Legislativo Se siguen negociando Este, a nombre de todos los contribuyentes Decisiones que nos van a golpear Y que nos Este, que finalmente Van contra el erario De Baja California Y en el mismo Congreso del Estado Ya que estamos ahí Mira A mí me llamó mucho la atención Ese encuentro con el rector Felipe Cuamea En el que anda muy activo El legislador prista David Rubalcaba Hay que decirlo Es el bajar el telón A la tragicomedia Sí Que se estaba presentando aquí Porque después Y venía pensando en eso Fíjate precisamente En esto que ocurrió Porque después de todo lo que se dijo Lo que se hizo Lo que se ventiló El pleito que se dio Como siempre ocurre Se llega a un extremo En que por prudencia O por Sinismo Lo que quieras Llega el momento En que dicen ¿Sabes qué? Ya está aquí No pasó nada Este, ni tú dices nada Ni yo digo nada Y vamos a salir Pues en unidad Vamos a salir todos contentos Y al final Dejando de lado A los legisladores Que estuvieron Haciendo señalamientos Que estuvieron Pues hablando De situaciones graves Dentro del manejo De recursos De la universidad Pues se da Esta reunión Entre diputados Del congreso local Entre algunos Sí, encabezados por el Presidente De la mesa directiva El periodista David Rubalcaba Este, con el rector Y salen Ahí muy A gusto Sonrientes Como si nunca Hubiera ocurrido nada Claro Se viste Se viste con la casaca De la cordura Y la civilidad política El presidente del congreso Del estado Y como diría el anuncio Que el Y la auditoría Y la auditoría Y el dinero Y las inversiones En la bolsa Ya se acabó Sí, fíjate Primero calmaron A quienes estaban Pues hablando De todo esto Diciéndoles que se requería Una especie de tregua De evitar que esto Contaminara El proceso De selección Del nuevo rector Entonces ¿Qué dicen? Salimos Vamos a Pararle aquí No vamos a volver A hablar nada Al respecto Porque no queremos Que se empañe El proceso Y esto no Obsta para que baste Esto no impide Esto no impide Que después se haga Pero después de eso Hay ese acuerdo Entre un selecto grupo Del congreso Y ahora sí va Y ahora sí va El rector Y ahí hablan De todo Supuestamente Hacen ver A la población Que sí fue Capaz de asistir Al congreso El rector Y el rector Les hace el favor De presentarse Y digo como si No hubiera ocurrido Nada Y uno se pregunta ¿Para qué Hacen todo esto? ¿Para qué fuerzan Esta situación? ¿Por qué? Porque se da También entiendo Que ocurre En muchas ocasiones Para lograr ciertos objetivos Claro Y como no hay No hay respuesta De algún sector Por decir Empiezan a saltar A filtrar Como que de veras Quisieran hacer algo Pero cuando ya se llega Al punto culminante Negocian Negocian Claro Presionan para vender Más caro Cobrar más caro Exacto Aquí no sucedió nada Y todo está bien Y fíjate Al grado Que el congreso local Manda un boletín Diciendo que se celebró Esta reunión Donde asistió El rector Para revisar Los planes Que se tienen Y proyectos Y bla 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 Y dice David Rubalcaba Que no se abordó El tema De las famosas De los famosos Movimientos De recursos De la universidad Y dice Que además No se puede hablar De presumibles irregularidades Porque Pues no se han Hecho los análisis Del año 2013 Y manda su boletín A la universidad Por favor Y dice Que el rector Les recordó Que si Hay autonomía Universitaria Pero que eso No impide Que pues se pueda Revisar De manera conjunta Y dice Bueno pónganse de acuerdo Uno dice que no se tocó El tema Y el otro dice Que si se tocó El tema Aparte de todo Se burlan Se burlan De nosotros Claro Finalmente Ese es el resultado Que importa ¿No? A veces A veces Logran Vernos La cara A veces Creen Que nos Ven La cara Yo creo Que siempre Nos ven La cara Pero no se dan cuenta Que nos Percatamos De eso No te creas Hay ocasiones En que mucha gente Ni siquiera Mira Ni por aquí Pero si nos ven La cara En algunos casos Si Porque No hemos hecho Lo necesario Y ahí está Para prueba El tema De las licencias Y las placas En las que se han Hecho patos Y el gobierno Del estado No ha dicho Nada El secretario De finanzas Iba a comparecer Hasta el congreso Los señores deputados Se olvidaron Del tema Pero es que no han dicho Nada sobre ningún tema No Ya negociaron Que pasa con lo del indime Que ahorita lo vamos A tratar Regresando Vamos a un corte Estamos en AFN Político Y algo más Y regresamos Un corte Un corte Un corte Un corte ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La ley de la cultura física y deporte, así como la creación de una ley contra el bullying y el acoso escolar. ¡Luchamos por ti! Vigésimo primer legislatura, Congreso del Estado de Baja California. Y continuamos. Ah, bueno, te decía lo que pasa en el INDIBI también. Ándale, claro, es otro caso, ¿no? Es uno de muchos que tiene ahí el Congreso del Estado pendientes de resolución. Fíjate, perdón, decías licencias, decías placas, está lo de la Comisión Estatal del Agua, está lo de la Comisión de Servicios Públicos, está lo de Almi Carga, está, bueno, lo de la universidad. O sea, todo esto no se ha hecho absolutamente nada. Así es, efectivamente. Dicen que lo comenten, que lo señalen, nosotros mantenemos silencio y pareciera que vamos por dos vías diferentes, ¿no? Sí, y al Congreso del Estado le conviene que se haga más ruido porque vende más cara la negociación. ¿Más caro su amor? Más sí, vende caro tu amor aventurera. Pues sí, sí, es la verdad. ¿Los señores diputados, te dirán que de veras no se damos cuenta? Pues yo creo que no no es malos diputados. Yo creo que todos los representantes populares y funcionarios públicos piensan que no nos damos cuenta. O si creen que sí lo hacemos, de todas maneras, en la nube donde está no les llega a todos los comentarios. Y ellos dicen, mira, con que digamos algo públicamente, ya salimos de este problema. Ojos que no ven, corazón que no sienten. Así es, así es. Y te digo, lo que sucedió con la audiencia que le dan al rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Felipe Cuamea Velázquez, pues más bien fue así como una, no broma, burla yo creo, una burla a la población, porque tú ya habían dicho, hasta aquí llega, no se va a hablar más. Dices, bueno, pues ok, por lo menos se entiende que es precisamente para evitar que se diga que tiene propósito político porque se viene el cambio o la selección de rector, donde pues ya no quedaría Felipe Cuamea de ninguna forma. Yo supongo que no. Entonces, te queda también la impresión de que pueden regresar al tema, pues ya ha transcurrido esto. Sin embargo, después de esos pocos días te dicen, viene el rector. Así como que uno fuera a decir, ah, mira, sí, ya llegaba, porque luego también nos faltaron quienes dijeran que esto había sido un triunfo del rector sobre los legisladores. Entonces, y supongo que le han de haber comentado, mira, esto hacía así, mira, por lo menos esto es que quedemos a mano. Nosotros ya dijimos que te dejamos en paso, ahora tú ven, acompáñanos y decimos esto. Hombre, lejos, vamos a volar de la buena imagen, a la imagen de la civilidad. Así es, porque nosotros salimos lastimados, nosotros salimos desgastados. Y va para allá, haciéndoles el favor. Yo te digo, todavía el presidente diputado dice, no, pues si no pasa nada aquí. Todo en orden. O sea, ¿qué han hecho o dónde deja a sus propios compañeros legisladores, que son de otros partidos? Bueno, Miriam, hay uno de otro partido. Miriam, hay uno de otro partido. No, pero Olimpo Hernández, que es del PES, el diputado tijuanense del PES, que iba en alianza con el PRI, pues finalmente lo sacrifican ahí, ¿no? Es el diputado, presidente de la Comisión de Fiscalización, que sacó a relucir el tema de una ilegal inversión de parte de la UABC. Bueno, y eso puede que trascendió, porque acuérdate que lo hablamos antes. De otra manera, no lo dicen, pero tuvo el valor de aceptarlo. Es decir, efectivamente, sí está ocurriendo y esto es así. Claro. Y entonces, pues es una de esas oportunidades en las que tuvimos posibilidad de enterarnos de una presunta irregularidad, que además fue creciendo en el monto de la aceptación, se supone. Y que lo calificó de ilegalidad. Ah, sí, fue él quien lo calificó de ilegal, pues. Así es. Y además, puso una evidencia al rector al afirmar que ya había sido advertido de que lo que estaban haciendo era incorrecto e ilegal y lo siguieron haciendo. Y entonces... De repente nada pasó, nada sucedió, entonces fuimos así. ¿Qué pasa ahí? Pues yo no sé qué se está pensando este diputado priista de Tijuana, David Rubalcaba, presidente del Congreso. El asunto es que, ¿le irán a echar tierrita a esto? Pues yo creo que sí. Yo creo que fue así como el cerrojazo, le echamos tierrita, no pasó nada. Todo lo que vieron, así como en los... Tú no viste nada. Sí, no como en las películas aquellas de que vas a olvidar todo lo que viste y a partir de hoy regresarás a tu estado anterior a esto que sucedió. Ándale, ándale. Yo no existí, algo así. No somos, no estamos, no existimos. Tú no viste nada. No pasó. Cantemos el himno de la universidad, que por cierto, bonito, pero muy alto, ¿no? Como que, digo, en su interpretación, en su entonación, ¿no lo has escuchado? Sí. El himno de los cimarrones. Es así como para que lo cante, que un tenor. Sí, ¿verdad? Porque alcanza, así, escalas altísimas que... Más o menos. Ay, sí, tú, es que como yo soy tenor, ¿sabes? Yo sí alcanzo. Pero perdóname, yo sí alcanzo. Perdóname, yo sí alcanzo. Perdóname, yo sí alcanzo. Además, me está un poco bajo. Ay, perdóname la vida. ¿De veras? Pero para el resto de los mortales, imagínate, el pobre estudiante está ahí soltando los pulmones. No, ni tanto, hombre. Está para Pavarotti o este... Está interesante el himno. Pero como que no es un himno para una universidad. Es muy bonito, estos días es muy bonito. Pero no es un himno para una universidad. Yo creo que debe ser algo que sea más interpretable por todo, ¿no? Ajá. Pues sí, pero bueno, ya tienen ahí su canto universitario, para que lo escuche, ¿no? Pues si usted lo conoce, sabe lo que estamos hablando, sí, ¿no? Pues algún día ponga ahí, ¿no? Himno universitario o himno de la UABC. Con esfuerzo, con certeza, la realización plena del hombre. Así se escucha más o menos. Ah, pero no está en alto, hombre. Pero con el intérprete que lo ponen, está así como que... Y luego va subiendo, y luego va subiendo el otro. Ah, bueno, si le sube un tonito arriba. Eso, eso, efectivamente. Para que se oiga así, para que lo sacudan. Usted que hace así como que... Pero bueno, por la realización plena del hombre. Por la realización plena del hombre, vamos a negociar con el Congreso del Estado. Y lo hicimos, señores. Vámonos al INDIBI. Fíjate que ahí la situación está muy difícil. Lo comentamos también ya en una de nuestras columnas. Es otro de estos, u otra de esas revelaciones que hicimos a través del trabajo de nuestros reporteros del barrio. Que fíjate que todos estos temas que mencionas han surgido de aquí, de APN. Han salido del trabajo de nuestro equipo de reporteros y reporteros encubiertos que tenemos por ahí. Pero luego nos decían también del INDIBI que la situación era crítica. Y que pues ya estaba por estallar y que no había recursos. Decían que Alejandro Monraz, quien es ahorita el titular, que fue candidato de la alcaldía. Pues ya no encontraba qué hacer porque se había gastado los recursos que no tenía en presentar un plan, un proyecto o una propuesta a la Comisión Nacional de la Vivienda. Sí, sí. Porque requerían, o querían, querían que el INDIBI funcionara como una financiera inmobiliaria y que supuestamente Monraz le había hecho sentir o creer al gobernador que era muy factible. Y que en México tenía muchos contactos, amigos que le habían dicho que iban a empujar eso y lo iban a lograr. Y no faltó quien dijera que allá en México, bueno, le estaban dando cuerda porque no era posible esto. Que después de presentar todo lo que les solicitaron, le respondieron que no era factible porque el instituto aquí no tenía la capacidad financiera para esto. Entonces que, sorry, lo lamentaban, pero que no se haría. Y decían que esto pues obviamente se iba a traducir en problemas más graves. Porque, digo, ellos esperaban ya tener más dinero, tener recursos revolventes a lograr esto. Y que el gobernador también se enojó mucho por esa situación. Creo que esto lo manejamos a principios de este mes. Y ahora este fin de semana que transcurrió se dio a conocer que trabajadores de este instituto pues salieron a la calle a protestar. Ahora tengo entendido que allá en Mexicali porque les pagaron solamente el 50% del sueldo. Y que esto jamás había ocurrido. Quedaron de pagarles el resto este día. Hay que ver si tienen la capacidad y si lo van a hacer porque se viene la próxima quincena también. Entonces se les va a juntar esto. Como quiera que sea, te provoca un descontrol. ¿Por qué no tiene recursos? No sé, no sé si es por lo que nos decían o porque no les bajan los recursos necesarios o porque verdaderamente no hay una administración eficiente. Pero es grave lo que ocurrió ahí. Desde luego. Y esto amenaza con crecer si no lo resuelven a tipo. Pero independientemente de que logren resolverlo, esto merita una explicación evidentemente. Claro, claro. No quisiéramos pensar que Alejandro Monraz está más ocupado atendiendo sus proyectos de vivienda, su desarrollo, su desarrollo habitacional. Ah, lo propio dices tú. Sí, sí, sí. Sí, pues es un hombre que hasta donde yo recuerdo sigue teniendo ahí un desarrollo habitacional por el rumbo de Santa Fe. Un mes pequeño, ¿no? Por lo que yo sé. Incluso tenía ahí algunos problemas financieros para liquidar a los bancos. Me da gusto, me da gusto que muchos políticos que realmente no tenían recursos, pues ahora ya son prosperos empresarios, comerciantes, tienen negocios y tienen bienes raíces. La verdad, sí, sí, porque mira, de poquito en poquito se llena el jarrito. El chiste es el constante. Ya salen de estas grandes cifras de pobreza en México. Claro, hombre. Es un pobre menos. No, mira, no tenemos que ser envidiosos ni como en la canasta esa cangrejos que uno pica al otro para que no suban, no, hay que darles, hay que felicitarlos. ¿Su medio y su crédito? Sí, su crédito. ¿Por qué? Yo creo que son de los emprendedores. Es un pobre menos en la lista. Hay muchos pobres menos hoy en día. ¿Verdad que sí? Claro. Hacen una contribución importante, yo no estoy cuestionando que tenga su desarrollo habitacional. Y hay quienes tienen centros comerciales. Hay quienes tienen centros comerciales. Antes eran decorerías y placas, ¿te acuerdas? Ah, sí, era pobretón el asunto con los turistas, ¿verdad? Sí, sí, porque ahora ya son tierras, son... Resultados más emprendedores los panistas, ahora tienen centros comerciales, tienen permisos de casinos. También, sí, es cierto, no me acuerdo. Hay por ahí uno particularmente, tienen, bueno, caramba, Baja California está haciendo una contribución importante a la generación de la riqueza. Claro. Mira, qué bien, qué bien. Es bonito. Está bien, pero lamentablemente, por estar atendiendo asuntos particulares, probablemente, no digo que sea el caso, se hablaba de la posibilidad, pues, ¿qué está pasando acá? ¿No se está administrando bien? ¿No hay recursos? ¿Qué es lo que ocurrió? Y hablando de pobres o de menos pobres y de gente emprendedora y gente que sale adelante por su propio esfuerzo, por la realización plena del hombre y todo esto, el caso de Raúl Villanueva Plasencia. Ah, otro caso. Otro caso de éxito de Baja California, me da mucho gusto, yo creo que lo tendrá que integrar don José Galicot en, no sé, en otra idea, porque ya dijo era innovadora. Sí. Va para, va para, para, lamentablemente. Pero lo podemos presumir, hermano, es un programa en, en, en Discovery o en History. No, 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 ahora que venga, ahora que venga aquí a la Facultad de Derecho, donde Felipe Cuamea le va a entregar el doctor honoris causa de la Facultad de, pues, lo anunció, no ha anunciado que no lo voy a hacer, y a como es él, a como es él a decir, digan lo que digan, digan misa, aquí está señor. Por mis polainas. Su honoris causa. Aquí está nuestro hijo predilecto. Con esfuerzo, con certeza. Allí está, entrenando una chocita. Una chocita en Jardines del Pedregal, en la capital de la República, que están valuando en unos veinte millones de pesos. De hecho, tenemos imagen de eso, ¿no? Sí, tenemos imagen, a ver si. ¿De la chocita? Sí, Joe, uno puede presentar la casona del señor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mira, aquí está. ¿A poco no quiere tener una casita así? Yo sí. ¿Sí? Yo sí, mira, sí, 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 ahí está. Ahí pobremente, ¿no? Perdóname la vida. Pobremente. Pobremente, ¿no? Mire usted, ahí, este, veinte millocitos, y el terreno no es muy grande, es un terreno chicuelo, como de cuatrocientos metros, una cosa así, ¿no? No, creo que son como novecientos setenta y tantos. ¿Novecientos setenta y tantos? Déjame ver, aquí tenemos los datos. Pero, bueno, creo que originalmente la compraron en cinco millones de pesos. Cinco millones, la compró la esposa. Porque tú sabes que las esposas son solidarias y normalmente, ¿qué rajo? Quienes aparecen, las propiedades que no quieren que se... También ellas son exitosas y son, este, muy trabajadoras, ¿eh? Con frecuencia tienen propiedades. Las esposas de los políticos, pues, sí les apoyan. Sí, claro, ellas también hacen lo suyo, no son dependientes. No, 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 por Dios, ni pensarlo. Ellas también hacen su lanita, trabajan. Ah, él, él gana, ¿qué? Algo así como siete millones, ocho millones de pesos al año. Mira, él tiene un sueldo mensual de ciento treinta y un mil setecientos treinta y seis pesos, según el tabulador. En cinco años, sesenta meses, que es lo que estaría al frente de la... Con CNDH. Con CNDH. Esto equivaldría a un ingreso total de siete punto nueve millones de pesos. Son ocho milloncitos acumulados. Sin contar con abonos y otras prestaciones. Pues sí, está bien, si costó cinco millones, pues con los siete millones... Hasta él, solito, de su bolsa... Le sobró todavía... Tres millones, casi cuatro millones de pesos adicionales, o poquién más. No, 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 como millón y medio, le sobró nada más para vivir durante estos cinco años para poder comprar la casa. Porque costó cinco millones y él debió acumular siete punto nueve. Sin incluir las otras, este, los albón, los albón, los albón, los albón. Sí, dio las prestaciones y le pagan todos los, pues todos los consumos que él hace. Claro, los viajes, viáticos, todo. Los viajes de representación. Exactamente. Es una casa que se ubica en setecientos noventa y cinco metros cuadrados en Jardines de Pedregal, en la Ciudad de México. Y pues esto, como siempre, sale cuando ya no quieren a alguien que se reelija o que se mantenga. Empiezan a torpedear, ¿verdad?, sacándole trapitos sucios. Porque se hablaba de la posibilidad de que continuara al frente de la CNDH. ¿Y qué pasó de inmediato? Todas las organizaciones en el país, defensores de los derechos... Todo el mundo descubrió que el señor Raúl Plasencia, Villanueva Plasencia, es un responsable, es un hombre vendido al sistema... Sí, de repente todo eso salió. De repente le sacaron y dices, bueno, ya con esto le hicieron ruido y te das cuenta que no lo quieren los organismos. Creo que no. Dijo, ah, caray, creo que no me quieren. Después de tanto trabajo, sospecho que no me quieren. Y, pues, no, no, parece que no fue suficiente eso porque empezaron los reconocimientos en algunas universidades, tipo la que planea hacer acá Felipe Cuamea. Y dicen, bueno, eso no fue suficiente, ahí va lo otro. Y en el periódico Reforma aparece esta fotografía, aparece esta casita que, según esto, él se está construyendo y que va a estar lista. Precisamente al concluir su gestión al frente de este lugar. Pues creo que Raúl Villanueva Plasencia, Plasencia Villanueva no piensa regresar a Baja California, ¿verdad? No, yo creo que se va a quedar allá. Es una casita estilo contemporáneo con acabados en cantera blanca, ya lo vio usted, de nivel paracochera, jardín trasero y tres pisos. Ay, bueno. Sí, bonita casita, bonita casita. Se lo merece después de estar tan angustiado y bajo tanta presión y tensión por todo esto que ha ocurrido en contra de... Todas las presiones. ...muchos individuos en el país que han desaparecido, que han sido torturados. Es muy desgastante. Exactamente, siempre te desgasta eso. Bueno, es un buen espacio. Y es no es panista. No, 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 ciertamente no, es canquista más bien, ¿no? No, no está más relacionado con este... ¿Felano? Bueno... Bueno, ya hizo un masacote. Lo que pasa es que yo sé que Mario Madrigal y las gentes de Jorge Hank intervinieron, tuvieron algo que ver en eso, hasta donde yo entiendo. Puedo tener equivocado el dato, pero bueno, finalmente Raúl era parte de los porros de la universidad, junto con aquel grupo donde estaba Madrigal. De porro a un... Y Ranier Falcón y... ¿A poco fue del grupo este...? Fue parte de ese grupo de... ¿Es contemporáneo? Es contemporáneo de ellos. Es contemporáneo de este grupo de... Porque yo recuerdo varios de los famosos... De los tobacos. Porros, porros. No lo recuerdo a él, por lo menos no... Creo que fue de los que siguieron, de la generación que siguió. Ah, ok, sí, sí, porque no lo recuerdo en el grupo de Madrigal y... No, ahí estaban Chema Lozano, Ranier Falcón. Pero pues ellos sí se debieron haber conocido porque al salir dejaban a sus herederos. A sus hijos. Y posiblemente ahí quedaban... También. Quedaban... Metieron a derecho a sus hijos, Mario Madrigal, el hijo de Mario Madrigal. Pero eso ya mucho después, mucho después. Pero tú igual... Sí, a lo que me refiero es que al salir ellos de la escuela... Ah, bueno. La etapa más importante. Sí, la etapa más importante de ese movimiento. Estudiantes, ¿no? Con los porros o los cebacos. Les llamaban los cebacos. Sí. Por la Confederación Estatal de... ¿Qué? De Estudiantes de Baja California, ¿no? La cebac. Y entonces a todos ellos ahí adentro de la universidad los identificaban como los cebacos, ¿no? Porque se caracterizaban por tener el control en la Facultad de Derecho. Y de ahí surgió toda una generación, todo un grupo entre los originales y los que fueron llegando después y se afiliaron a la cebacos. Claro, encabezados por el entonces director de la Facultad de Derecho, José Luis Anaya Bautista, que luego fue procurador de Justicia de Baja California. Hay historias tan bonitas de nuestra entidad, ¿no? Que habrá que hacerse ahí una recopilación. Se las cura, José Luis, ¿no? Sí, pues ya. Ay, a mí me empujaban, yo ni... ¿Qué? Sí, a mí me iban empujando. Yo qué tenía que hacer ahí, nada. Porque él sale en las fotos así, ¿no? Encabezando y va por delante a sacar a los... Ay, lo iban empujando. Y él dice que hasta que lo llevaron, lo empujaron, dice José Luis, ¿no? Por eso llevaban los manos arriba, ¿no? Ay, 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 deténganse, deténganse. Agárrenme, agárrenme, dice José Luis. Vamos al corte, regresamos, estamos en AFN Político y algo más. Grand Hotel Tijuana quiere que tu visita se convierta en un hotel. Una experiencia grande. Por ello te ofrece cómodas habitaciones, alberto, jacuzzi, un piso exclusivo para recuperación médica y una excelente ubicación. Además, come delicioso en sus restaurantes o simplemente relájate con una bebida en el 4,500 café bar. Grand Hotel Tijuana, el hotel que lo tiene todo. ¿Sabes dónde está tu predial? Aquí, con el pago del predial contribuye a que nuestras calles sean más limpias y seguras, como la reparación de luminares en diversos puntos de la ciudad, la limpieza de parques y calles, la recolección de basura en colonias y el retiro de propaganda. Nuestra ciudad merece el esfuerzo. El hotel Tijuana, donde el lujo se hizo para tu comodidad, te espera en Tijuana, la esquina más importante de México. Se encuentra a solo unos minutos de la zona río y el aeropuerto de la ciudad. En plena Avenida Revolución te ofrece confort y seguridad. En el Hotel Tijuana, sus espaciosas habitaciones e incomparables precios te esperan. Llámanos al 664-685-8078 o visítanos en www.hoteltijuana.com. ¡Suscríbete al canal! Continuamos, Enrique. Pues bueno, unos minutos todavía tenemos para información. ¿Qué quieres, qué tema quieres abordar? Fíjate, ahorita estoy dejando que elijas todos los temas, te fijas. Bueno, uno más. No, dice que... Oh, ¿qué pasó, productor? ¿Qué te sabe? ¿Me sabes algo o me lo dices al tanteo, productor? No, si no voy a decir cosas feitas, ni voy a gerar al gobernador, ni a su esposa, no. Ay, va, no, 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 mejor no te dejo elegir. Vamos a hablar sobre que los mexicanos tenemos mucho gusto por tomar café. Mucho gusto. Dice que mexicanos fueron bebedores del café, de verdad, sí es cierto. ¿Dónde está mi café? No, tú no entras dentro, ya sí, Joe tiene. Bueno. Él lo tiene. No, pero... A ver, adelante. Sí, sí, les puedo decir que finalmente parece haber quedado resuelto el diferendo, la controversia interna, el pleito, qué diferendo. Ya era un pleitazo al interior de la CNC. Sí. Ah, pues sí. Finalmente ya tomó posesión oficialmente la directiva de la CNC. Después de que también lo sentaron en la Ciudad de México y les dijeron, vamos a calmar esto. Ya, muchachos, por favor, compañeros. Y efectivamente ya todo el mundo se cuadró. Compañeritos y compañeritas. Sí. Y pues se ratificó, lo que era ya previsible, pues, se ratifica Javier Citar Camacho como dirigente estatal de la CNC. Sí. Y con esto se supone que ya todo el mundo en paz, todo el mundo tuvo algo a cambio y todo el mundo decide ponerse a chambear. Todo el mundo listo para los pleitos del proceso electoral. Desde luego. Dejando los otros que están de fondo para después de también. Ah, no, también, no, no. Ya que termine, nos volvemos a agarrar del chongo porque no estamos de acuerdo con lo de la CNC. Y nos volvemos a agarrar del chongo porque no se ha electo al nuevo presidente de la CNOP porque hay uno interino que viene ahí a calmar los ánimos. Algo así, ¿no? Bueno, pero ya quedó resuelto y ahora a lo que te truje, Checha, porque lo que está, por lo menos en el terreno, de lo político, pues en lo que viene son las candidaturas a las que, o que regularmente reclama la CNC, particularmente el mexicano. Por eso te decía, ya listos a los pleitos del proceso electoral. Efectivamente. En efectivamente. En efectivamente. En efectivamente, ¿no? Entonces, todo en orden. El PRI se declara casi listo para arrancar su maquinaria, habiendo resuelto ya esos detalles, ¿no? Los pequeños. ¿Cómo se irán a dar las elecciones aquí en Baja California? Porque, mira, el PRI está muy desgastado. En lo interno, en lo externo, por toda la situación con la población. La cuestión del IVA va a pegar durísimo. Obvio, va a ser bandera del partido Blanquiazul y los opositores, que van a estar, pues, ahí, haciéndonos recordar a cada rato el golpe que nos dieron con esta homologación del IVA en las fronteras. Y, además, todas las medidas fiscales. Así que, para empezar, de entrada, la tiene muy difícil el Partido Revolucional Institucional. El Partido de Acción Nacional, que está sintiendo que tiene el campo para él, que va a lograr un mayor número de éxitos por esta situación, también está muy desgastado en lo interno y en lo externo por todo este tipo de cosas que se están dando y de las cuales no ha existido una respuesta que convenza a la ciudadanía. Y que también está muy molesta por lo que se está haciendo y siendo. Fíjate, aunque comentabas el otro día que, bueno, muchas veces en las encuestas no reflejan, pues, mucho lo que la gente piensa. Pero, como quiera que sea, es una muestra aleatoria. Es un indicador. Es un indicador. Estamos preguntando que cómo evalúan la administración de Quico Vega, considerando, pues, todo lo que se ha dicho, ¿no? Y la rechifla que sufrió, saber qué piensa nuestro lector. El 10% dice que su gestión ha sido excelente. El que 12.22 dice que buena. El 7.78 dice que regular. El 26.67 dice que mala. Y el 43.33% dice que pésima. O sea, el mayor porcentaje entre pésima y mala se lleva todo lo demás. Se lleva todo lo demás. Y con esto te quiero decir, pues, cómo está dándose también esta situación dentro del Partido de Acción Nacional. Porque su principal carta es el gobernador. Desde luego. Evidentemente, el PAN todavía está arrastrando algunos conflictos internos derivados de la confrontación de grupos, ¿no? Y además, en una relación interna muy contaminada, sobre todo por la decisión de la administración de Quico Vega de inflar el padrón a través de este operativo que han hecho. Que eso es quizá de todo lo que más ha molestado y exacerbado ánimos al interior del Partido. En lo interno. Independientemente de que vienen los caloneos por las candidaturas y vienen las presiones internas. Y esto también los va a confrontar, evidentemente, sobre todo porque gente como Jorge Ramos, que no es necesariamente gente de Quico Vega, pues, esta vez está decidido a como dé lugar a ser candidato. Si él dijo, yo voy al distrito que me digan, ya sea el cuarto o el quinto. Pero voy a ser porque voy a ser. Así es. Si no es por el quinto, es por el cuarto distrito. O ahí verás, y me lanzo para el caldo otra vez. Ahí se la hay. Ahí se la ven. Claro, claro. Porque dicen sus cercanos también que estaban sintiendo, pues, que a nivel cúpula y, pues, posiblemente del propio gobierno del Estado, le estaban tratando de cerrar de nueva cuenta las puertas. Las puertas, claro. Y que dijo, ya estuvo, ya me lo hicieron, como el perro, ¿no? Ya nos saquearon, no nos, digo, digo, como el que se dijo del perro, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear. Así dijo Ramos, ya me despojaron, no me volverán a despojar. Y él ya está en primera fila, si ya está en primera fila, dispuesto a buscar una candidatura. Y a obtenerla porque. Y a obtenerla, claro. Bueno, seguramente se va a salir con la suya y va a obtener su candidatura. Es muy probable. Quizás, aparentemente, sería el que tendría mayores posibilidades de conseguirla porque ha estado generando una corriente de opinión a su favor. Internamente, hasta donde yo sé, y puedo tener mal el dato. O estas condiciones pueden cambiar, pues, pero hasta el día de ayer yo entiendo que más o menos se hará la situación. De tal suerte que los caloneos van a continuar porque además hay otros clientes molestas. Es que esta elección también va a ser más de personajes que de partidos. Los partidos están muy desgastados, como ya dijimos, por todas estas circunstancias que los rodean en lo interno y en lo externo. Pero entonces tendrán que llevar a ciertos actores de la política que te lleguen, que te convenzan. Tú vas a decir, ¿sabes qué? Tal persona del PAN, pues, sí, se ha sentido un poquito más alejado de este grupo, de lo que se está haciendo. Hizo esto otro, ok, perfecto. Este prista, pues, me parece bien porque no se ha metido en problemas, bla, bla. Aún así llevan, pues, algunos puntos en contra. Así es. Sin embargo, creo que va a ayudar más el llevar personas que tengan una mayor reidentificación con la población. El PRI tengo entendido que ya hizo sus encuestas. Vienen saliendo los mismos de siempre, igual que en el PAN vienen saliendo los mismos de siempre. Los que tienen, pues, reconocimiento dentro de la ciudadanía, los que tienen mayor presencia, aunque también les califican sus aciertos y sus errores, ¿no? O como ellos dirían, los positivos y los negativos que tiene cada uno de ellos. Ciertamente. El asunto es que en el PRI no cantan mal las rancheras, hay también malestar interno. Y no está enteramente descartada la posibilidad de que alguien se vaya a Morena. De los pristas. Sí, así es. Hay que decirlo, que han estado sumando pristas, líderes y lideresas pristas. ¿Quién se va? A ver, ¿quién se va a Morena? Todavía no está definido, pero a mí me llamó mucho. ¿De quién dicen? A mí me sorprendió, por ejemplo, ver en la lista de los que están con Morena, esta lideresa de muchos años en el PRI, Marilena Saucedo. Y ya sabes, bueno, está el propio Héctor Márez Cocío, que era del PRI, su hermana, obviamente. Pero no gente de cierto peso entre la población, como digamos que se ha mencionado dentro del PAN, aunque ya lo descartó que Héctor Osuna pudiera irse a otro partido, que se ha hablado de ese tipo de perfil para emigrar a otro instituto político. Tengo entendido que el Partido de Encuentro Social también va a buscar algunos personajes. Según ellos, ya han tenido acercamiento con algunos de estos de diversos partidos. Y yo creo que la chiquillada ahora va a dar una lucha diferente a la que ha presentado en otras elecciones. Porque con eso de que ya podrán participar algunos independientes, que bueno, si se van a partido no son. Pero pueden tratar de captar a aquellos que quisieran ser. Porque el independiente lo puede buscar, pero va a tener muchos problemas para conseguir financiamiento, para conseguir todo lo que se requiere estructura para poder hacer una buena campaña. Entonces, algunos me imagino que van a decir, bueno, pues me voy con este partido, que ya tiene representatividad en un momento dado. Claro, los nombres definitivos todavía están sujetos a los jalonillos que habrá y que regularmente se dan, se intensifican en la última etapa, en la etapa previa. Ya cuando están prácticamente llegándose las fechas de registro de candidatos y los pronunciamientos por figuras concretas se empiezan a concretar, a materializar ya al final de ese proceso. Ahorita todavía es muy pronto, pero yo sé que hay internamente advertencias a gente del PRI, en el sentido de que si no abren esto, si no lo ventilan, si no hacen por lo menos un poco de ejercicio de participación para todos los integrantes de reglas más abiertas, más parejas, no nos vamos a quedar callados esta vez, es lo que yo he venido escuchando. Bueno, pero ya nos vamos. ¿No quieres? Ya nos cortamos. ¿Ya nos vamos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ya? Mañana continuamos, Enrique. De modo, siento, siento interrumpirte, pero despídate. Adiós. Pásenlo usted bien, nos escuchamos, ya sabe, el día de mañana en punto de la misma hora a través de canal 154 de Baja TV, canal 123 de PSN, y desde luego otra vez. En nuestro portal www.fn.tijuana.info y en nuestro canal de YouTube. Que tenga usted un muy buen día. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente. Y que sí se lee.